que lo más antes posible se repara en un daño histórico. Yo quiero comentarles sobre los medios de comunicación de la comunidad internacional. He visto personalmente cuando entonamos la marcha navada como himno del mar, que en ese momento cuando entonamos, nuestras abuelas y abuelos cantan llorosos, botando lágrimas. Y lo que me ha llamado la atención, un profesor a un niño, a su alumno pregunta, ¿qué quisiera pedir al Evo, al presidente Evo? La respuesta del niño es que el Evo nos devuelva el mar. Como yo fuera responsable o dueño del mar. Pero es un profundo sentimiento de los niños. Y eso está en todas las escuelas, en toda la niñez, estudiantes de toda Bolivia. En otras palabras, de todos los bolivianos y de todas las bolivianas. Y venimos con ese sentimiento del pueblo boliviano a que este daño histórico se repare desde la Corte Internacional de la Justicia. Reitero, una vez más, tenemos mucha confianza. Pues el pueblo boliviano tiene esperanza en la Corte. Como un país pacifista, preferimos resolver estos problemas ante los tribunales internacionales. Estoy seguro, así como toda América apoya, así que el pueblo boliviano de Estados Unidos, inclusive nuestro respeto, nuestra admiración a los movimientos sociales de Chile. Últimamente personalidades, autoridades académicas, docentes de universidades, apoyan esta integración marítima de Bolivia. Y estos hechos nos fortalecen, pero al margen de buscar alguna confrontación, pero también seguir esperando como 135 años de espera, preferimos y hemos decidido acudir a la Corte Internacional de Justicia. Argumentos, por supuesto, tenemos. Razones los tenemos. Solo queremos que se nos haga justicia, justicia con el pueblo boliviano, todo por la integración y la paz del continente de América. Sabía que me estabas esperando. Sí, usted está percibiendo, pero no podría encontrar mucho gusto. Presidente, sabemos que en la disputa con Chile hay un tercer involucrado, que tiene que dar su consentimiento ante cualquier decisión. ¿Ha sostenido usted conversaciones con el presidente Oriente Humala? ¿Tiene algún acuerdo con él respecto del procedimiento que se va a seguir? Bueno, primero, el mar para Bolivia con soberanía no solamente es un tema bilateral, sino es un tema de carácter multilateral. Si pensamos en la verdadera integración, una paz plena, pues este tema debe resolverse, no solamente tomando en cuenta a la hermana República y vecinas de Chile, sino también a todos los países que tenemos que ver con las soluciones pacíficas y duraderas para nuestro continente. La pregunta era si hubiera tenido conversaciones con el presidente Oriente Humala. Conversaciones, los eventos es permanente, comunicaciones, la autoridad, la autoridad, y después habla a la pueblo. Otra pregunta, señor presidente. Usted ha insistido muchísimo en que lo que busca es que la Corte exija a Chile una negociación de buena fe. ¿Los argumentos que han presentado en el día de hoy entre la Corte Internacional de Justicia hacen que una denuneración de lo que consideran estas denuneraciones de buena fe? Por reglamento de la Corte no tenemos por qué explicar los argumentos. Nosotros respetamos los procedimientos, reglamentos de la Corte Internacional de Justicia. Oportunamente harán conocer a la otra parte y de cómo el procedimiento se explicará. Nosotros cumplimos con todos los procedimientos ante la Corte tal como exige y hoy día nos tocó presentar esta memoria histórica para que volviera al pacífico con soberanía.